Buenas tardes a todos, voy a decir algo cortito, ya Laura anticipó bastante de lo que pensamos como comisión directiva, también igual sumarme a los agradecimientos de las organizaciones sociales, de las compañeras y de los compañeros que hoy están aquí, que no son afiliades de ATEN y que sin embargo nos encontramos todos los días en las calles, también sean bienvenidas y sepan que esta seccional de ATEN también es para todas las organizaciones hermanas y compañeras. Tener un local sindical materializa en definitiva la lucha de un colectivo docente, no hace más que visibilizar una organización sindical de más de 30 años en nuestra provincia y sin dudas que es una experiencia colectiva que incluso rompe en el sentido con la propiedad privada en el sentido de que esto es algo colectivo, es algo que es de una organización que tiene una trayectoria militante enorme en nuestra provincia, una solidaridad con todas las organizaciones sociales demostradas y que sin embargo siga apostando a que el patrimonio incluso de nuestra organización siga creciendo y que por lo tanto esto significa para todos y para todas nosotras una enorme alegría. Decir que si bien esto es colectivo, es de una organización, también es producto de una apuesta política que hace un espacio sindical que es el TEP, un espacio en el que nosotros y nosotras decidimos organizarnos y entonces ser consecuente con lo que decimos no sólo cuando estamos en cargo de representación sino y fundamentalmente en la escuela. Sin dudas esta es la respuesta política más concreta para aquellos compañeros y aquellas compañeras que se atreven a señalar que quienes estamos aquí nos hemos choreado por ejemplo un fondo de huelga o que la comisión directiva provincial no sé qué con los fondos, bueno, el dinero de los afiliados y de las afiliadas está acá, se materializa y como digo es símbolo no sólo de nuestra organización sino que digo está en un barrio, esto también para nosotros y nosotras es central así que les agradecemos enormemente a los compañeros, a las compañeras fundadoras, fundadores, a las organizaciones insisto que están aquí y bueno en breve festejaremos y para ello queremos, para dar continuidad y a esto queremos darle la palabra a una compañera que para nosotros y para nosotras es central aquí que está desde que nuestra seccional funciona en Neuquén y es nuestra compañera Leti, así que le vamos a dar la palabra esa también.